Un juez de Texas prohibió este día miércoles a un grupo de partidarios de Donald Trump. Les impedió iniciar la construcción del muro fronterizo con México para el que habían recaudado los fondos privados. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Este dichoso grupo se hace llamar We Built The Wall. Y pretende levantar en la frontera sur la promesa electoral del presidente, el cual no ha podido arrancar en todo su mandato porque el Congreso le niega los fondos para hacerlo. Pues la demanda en contra de este grupo la interpuso una organización ecologista a la que afectaba esta construcción. We Built The Wall es una organización sin ánimo de lucro que fue registrada en Florida y con una dirección postal en Houston. Según la información de su página web, fue fundada el año pasado por un ex militar partidario de Donald Trump llamado Brian Colfage y es apadrinado por el ideólogo de la derecha alternativa global, Steve Bannon. Pues la iniciativa surgió ante la frustración del presidente cuando el Congreso le había negado los 5.700 millones de dólares para iniciar la construcción de un muro en la frontera. Pues el conflicto institucional dio lugar al cierre del gobierno más largo de la historia por la falta de fondos. El grupo inició su actividad en Sunland Park, un pueblo a las afueras de El Paso, Texas, donde las viviendas de Ciudad Juárez están apenas a unos metros separados por una colina. Pues este es el lugar donde una milicia extremista partidaria del presidente montó todo un espectáculo en Facebook con la retención ilegal de un grupo de indocumentados. El grupo se disolvió en cuando se convirtió en noticia, pues en Sunland Park ya hay un muro fronterizo. Sin embargo, el equipo WeWield de Wall construyó una valla de apenas una milla, esto dentro de una finca privada junto a la frontera, a pesar de que la oposición de las autoridades locales. Pues el segundo proyecto era en el sur de Texas, junto al Río Grande, una de las zonas con mayor actividad de inmigración irregular, pues el grupo pretendía construir un muro en un terreno privado a las afueras de McCallum. Según su página web ya han recaudado 25 millones de dólares de 500 mil donantes, y tienen planes para construir 56 kilómetros de muro dentro de la frontera, pues las máquinas ya están trabajando en el lugar. El proyecto fue anunciado por una asociación llamada National Butterfly, esta que opera en la zona, con el argumento de que la construcción llegaría a afectar el hábitat natural del río. Además de la oposición, por razones ecológicas, una agencia federal llamada Comisión Internacional del Indes y Agua había pedido al grupo que no iniciara la construcción sin su autorización previa. Cualquier cambio en la gestión del río se tiene que hacer con el consenso de los dos lados de la frontera, pues el muro podría alterar el cauce del río en caso de un desbordamiento y afectaría la seguridad de los dos lados. Ante las dudas de las agencias gubernamentales, Cofage declaró que no se plantean violar el tratado internacional el cual regula la gestión del río y que no iniciarían la construcción sin tener la aprobación de la comisión, pues la decisión del juez, que fue anunciada este día miércoles, suspende de forma cautelar los planes de esta organización. La vista para escuchar los argumentos de unos y otros será el próximo día 17 de diciembre. Entre otras noticias, Donald Trump se endurece con China. Las idas y vueltas alrededor de la negociación comercial que existe entre China y los Estados Unidos no se detienen y condicionan a los mercados globales. Comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que un acuerdo comercial con China podría tener que esperar hasta fines del año 2020 y un proyecto de ley de la Cámara de Representantes dirigido a los campos de musulmanes en Xinjiang pone en duda un acuerdo a corto plazo para poner fin a esta guerra comercial. En cierto modo, me gusta la idea de esperar hasta que después de las elecciones llegara un acuerdo sobre China, pero quieran hacer un trato ahora y veremos si el trato va a ser el correcto. Fue lo que dijo Donald Trump el día martes en Londres, pues la aprobación por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de un proyecto de ley el cual requiere que la administración del mandatario endurezca su respuesta a la represión de China en contra de los musulmanes. Esto llegaría en la región occidental de Xinjiang, también llegó a enojar a Beijing. Pues con una nueva tanda de aranceles estadounidenses sobre productos chinos que entrarán en vigor en menos de dos semanas, la posibilidad de que se produzca otra escalada es cada vez mayor. Los negociadores de ambos países siguen trabajando en la fase número uno del acuerdo comercial, pero no hay avances respecto a puntos claves como si se eliminaran los aranceles que ya pesan sobre productos chinos, y si es que China va a aumentar sus compras de productos agrícolas. Los nuevos aranceles programados para aplicar sobre importaciones chinas van a entrar en vigor el día 15 de diciembre, si es que no hay un progreso significativo en las conversaciones o llegan a algún tipo de acuerdo. Pues las acciones cayeron en todo el mundo y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se recuperaron después de que el presidente de ese país, Donald Trump, abriera frentes de disputa comercial con economías desde América del Sur hasta Europa y China. Tañando con las esperanzas de una recuperación global, el índice de SP500, que es el más representativo de la bolsa de Nueva York, bajó por tercer día consecutivo. La mañana del martes, trajo una avalancha de titulares comerciales, los cuales acudieron los mercados, luego de que la administración de Donald Trump señalara los planes de Estados Unidos para continuar con los aranceles sobre los productos chinos, si es que no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite de mediados de diciembre. Pues el presidente había indicado anteriormente que estaría dispuesto a esperar otro año para llegar a un acuerdo con China. También amenazó con gravámenes sobre Francia después de golpear al acero y el aluminio con Brasil y Argentina, pues el ánimo global se leyó con claridad entre los activos de refugio, aquellos a los que recurren los inversores cuando temen recortes dentro de los valores de las acciones. Los bonos del tesoro también subieron, en la que fue la mayor caída de rendimientos para esos papeles desde el mes de agosto, mientras que el oro y el yen y el franco suizo también marcaron avances en la medida que el dinero abandonaba activos más riesgosos. Pues esta mañana los mercados amagan con una recuperación. Las acciones europeas abrieron el alza hoy día miércoles, recuperando algunas de las pérdidas que fueron sufridas dentro de la sesión anterior. Los futuros del Wall Street, que permiten entrever la tendencia con la que abrirán operaciones en Nueva York, también ensayaban leves repuntes de en torno al 0,5% tanto para el SP500 como para el índice Dow Jones y Nasdaq. Pues el índice de acciones para Europa, que agrupa los principales papeles en el continente, subía prácticamente un 0,4%. Con los tambores de guerra comercial global como un sonido de fondo, el mercado argentino sufre además por una incertidumbre local. El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió un 2,06% en su segunda rueda seguida de bajas tras el golpe que significaron la imposición de los araceles a las exportaciones de aluminio y acero hacia los Estados Unidos. El riesgo del país, que mide la sobretasa que pagan los bonos soberanos argentinos, en comparación con los similares de Estados Unidos, volvió a superar los 2,400 puntos el día de ayer, esto como resultado de la salida de capitales de títulos de deuda local, esto en medio de las bajas globales. Gracias. 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 Gracias.